Claro, hace 57 años Chile fue el centro del mundo. No teníamos nada y se hizo un mundial. La frase de Carlos Ditborn cobró fuerza y cambió para siempre a nuestro país. Se masificó la televisión, se construyeron casas y edificios y las cuatro ciudades sedes fueron beneficiadas al recibir a las 15 selecciones visitantes en ese entonces. Pero claro, el fútbol no era el negocio multimillonario de hoy con todas sus exigencias. Vale la pena recordar en todo caso el legado del mundial del 62. 57 años han pasado desde que Chile albergó por única vez la Copa Mundial. El mayor evento del fútbol traería consigo un desarrollo pujante para el país de la época que se levantaba luego del terremoto. Santiago, Arica, Viña del Mar y Rancagua, las ciudades escogidas para recibir la cita mundialera. Aún quedan muestras del desarrollo urbano realizado especialmente para el evento. El año 62, imagínense, cuando Chile no estaba inserto en un mundo globalizado como hoy ocurre. Bueno, los ojos del mundo están puestos en el lugar, incluso en las regiones donde se va a revisar el mundial. Su padre Ernesto Alvear fue parte del comité organizador. Ese que definió que lo primero era ampliar el estadio nacional. 92.000 personas era la idea. En torno al coloso de Ñuñoa debía estar todo. Por ese entonces, solo chacras existían en el lugar. Pasó luego a estas viviendas que se mantienen en pie hasta hoy. La Villa Olímpica fue el lugar preparado para recibir a las delegaciones. La Villa, cuando nosotros llegamos no había nadie. Nadie. En nuestro blog fuimos los primeros que llegamos. Y al frente de mi edificio ya había unos vecinos. Y la verdad es que éramos dos familias que habíamos llegado recién a la Villa Olímpica. Mi mamá con mi papá vivían en el estadio. Vivieron hartos años cuando se empezó a construir el estadio. En total, 2.601 viviendas que hoy acogen a más de 10.000 personas. Todas conscientes de esta historia, de un mundial que le cambió la cara al país. Ícono de la ciudad jardín, no hay turista que no se detenga en él. El reloj de flores fue creado en la previa copera el 15 de mayo del 62. Sus agujas comenzaron a girar. La verdad que yo tuve la oportunidad de estar en el estadio Sausalito de ese entonces. Tuve la suerte de ver jugar ahí a Pelé. Fue un mundial muy bonito. Viña del Mar, ciudad, sede Arica y Rancagua también. Silente a un costado de la cancha del estadio El Teniente, esta estructura de concreto se mantiene estoica. La sólida Galería Angostura fue levantada para ver a Argentina, Inglaterra, Hungría y Bulgaria. Hoy en este rincón de Rancagua se guardan fotos de ese entonces, tal como en Arica los secos del mundial van más allá de este golazo de Leonel. Nació el aeropuerto, nacieron la universidad, nació el estadio Carlos Vivo y para el mundial se construyó la población Juan Noé con 500 casas. El mundial trajo consigo la irrupción de la televisión. Unos pocos en casa, la mayoría en plazas públicas, se juntaban a ver los partidos. Chile salía al mundo a sólo dos años del devastador terremoto y con un equipo que hacía soñar. Y así se logró meter a la familia dentro de lo que es el concepto del fútbol. Antes estaba considerado de nivel bajo. Era un deporte para el flojo. Era un deporte no para el niño, ni para el joven, ni para la mujer. Ahí vino la gran apertura de lo que indicó la inquietud de querer ver el fútbol más profundamente. 32 partidos con un promedio de 2.8 anotaciones. Cada sede albergó un mínimo de 7 encuentros en aquel histórico mundial que cambió Chile para siempre, del que ya se gestiona su regreso en 11 años más. ¡Gracias!